Compartimos como siempre colecciones de moda. Este fin de semana la propuesta de Rafinata es de vestidos de fiesta. Y como siempre Mabel, una de las propietarias del espacio de moda, y Luna Bernardes muestran las últimas tendencias y todo lo que se usa. Como este vestido largo tipo solero en textura de gaza con estampas de flores verdes y lilas con breteles que se cruzan en la espalda. Bustier drapeado y bien escotado en el que se luce la gargantilla con dijes de hojas. El mono es indudablemente la prenda fetiche de la temporada. Es válido en todos los estilos y diseños. El que le mostramos combina raso negro para el pantalón y top de gaza blanco con aplicaciones a contratono de flores bordadas y payettes. El faular de gaza con volados hace las veces de un delicado abrigo. En imagen es un mono de diseños traples en textura de gaza. Lo vemos en detalle. Pantalón plisado amplio y muy cómodo. Bustier con aplicaciones de piedras facetadas y strass. Los accesorios de moda incluyen aros colgantes y la infaltable carterita clutch. Seda fría para la pasada final de Mabel que nuevamente luce un mono en tonalidad verde petróleo. El diseño muy sentador que estiliza notablemente exhibe spot B cruzado en el frente y también la espalda. Accesorios de moda dorados y faular de gaza con volados. Les recordamos que la colección de fiesta tiene 25% de descuento por pago de contado y 6 cuotas sin interés con todas las tarjetas. La colección de temporada 20% de bonificación por pago en efectivo y 3 cuotas usando los plásticos. ¡Gracias!